Hola, chao, 19 años que cuidaron, 8 de mañana Vale, sé que este vlog está siendo un poco mi ex de todo pero ya sabéis que me encanta enseñaros pues un poco mi rutina en general y os he dicho muchas veces que para mí el deporte es muy importante en mi día a día porque me ayuda mucho a despejarme y para rendir estudiando necesito como eso pues mis momentos de detox Este trocito de este vídeo está patrocinado por Temu que me ha enviado un montón de ropa de deporte así que os la voy a enseñar por si os gusta alguna cosita Tengo el recuerdo de que pedí cosas que me parecieron muy buenas pero ya no me acuerdo muy bien así que vamos Ya he sacado toda la ropa de las bolsas Empiezo por estos tres shorts, son los tres iguales, pantones cortos de deporte porque la verdad es que tengo muchos pantones largos de deporte pero cortos no tenía muchos Tampoco termino de estar cómoda con ellos entonces me he pedido varios Este en tres colores, el primero en rosa, este en negro y este que tiene un color como azul grisáceo o gris azulado, no lo sé Tiene buena pinta la verdad, a ver qué tal Otros pantones cortos, estos son más estilo biker y me los pedí en un tono así lavanda Quedan un poco flojitas aquí pero de aquí me recojo muy bien, o sea que yo creo que puedo hacer cualquier tipo de deporte Con estas semillas Y estas también son del mismo estilo pero en color negro Me ha gustado mucho la verdad Me ha gustado con bolsillitos O sea lo más Lo más, lo más Menos siempre es más y lo básico al final es lo que más acabamos usando O sea que es importante tener básicos que nos gusten y con los que nos sintamos cómodas Después me pedí también estos que ya son un poco más largos pero no demasiado Son en estilo pirata, siempre que le veo a la gente en la gimnasia o con unas semillas estilo pirata Digo yo quiero tener unas así que nada, esta vez me las he pedido y en color negro Bolsillitos, largura pirata y solo puedo decir que me siento una madre y ando pilates pero me encantan Me di cuenta de que no tenía como ningún sujetador deportivo básico negro así que me pedí este que es bastante sencillito O sea porque delante es así y después tiene la espalda con tiras cruzadas Nos gusta Vale pues el top queda así, es súper básico y por detrás es súper guay Estos me los pedí porque yo tengo unas mallas campana negras y me encantan sobre todo para hacer yoga Y cuando grabo vídeos por YouTube con ropa de deportes y me gustan mucho Y vi estas que son como un color granate y también son campana así que no sé Espero que queden bien porque me gustan muy bien Como de guay son, me encantan También me pedí esta camiseta porque no siempre te apetece ir como con un top corto al gimnasio Y las que son ciudades así es un mogollón así que me pedí esta en un color así azul eléctrico Que la verdad es que combina bien con todo entonces no sé como que también te da el toque al loco Me gusta un mogollón, un mogollón, súper cómoda, finita Me encanta el color, es que no puedo pedir más, no puedo pedir más Vale después también me pedí este top que en mi cabeza era para combinarlo con esto pero no sé si me convencen mucho los tonos Bueno sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, yo creo que sí Es un top un poco más largo de lo habitual y tiene la espalda cruzada así con tiras más gorditas Vale, o sea, este top me lo esperaba bonito pero no me lo esperaba tan tan bonito Creo que se ha convertido en mi top favorito Sienta súper bien, es súper cómodo, la tela súper gustosa y encima mirad la espalda O sea, este lo más, lo más, lo más, lo más Y ya por último me di cuenta de que no tenía unas mallas negras básicas como sin ningún tipo de adorno y la verdad que me apetecía Así que me cogí estas que es que son súper básicas Lo único que tiene aquí un bolsillo que para cuando salgo a correr pues me va a venir genial porque nunca tengo como donde dejar las llaves Vale, estos son muy guays, son muy cómodos, tienen bolsillos Y, o sea, la verdad que son súper cómodos pero me quedan grandes, o sea que esto igual los puedo usar para hacer yoga o tal Pero para, por ejemplo, salir a correr o ir a crossfit pues creo que no me van a servir porque se me van a caer Pero bueno, me gustan mucho y si no, pues para estar por casa cómoda Y dicho esto, espero que os haya gustado el haul y seguimos con el vlog Hola, yo no tenía pensado para nada hacer este vlog Básicamente porque no tengo tiempo, o sea, de verdad que no tengo tiempo para nada esta semana Pero me he dado cuenta de que cuando tengo tantas cosas que hacer nunca saco tiempo para grabar Así que he dicho, venga, pues voy a enseñarles también la realidad de estudiar medicina Porque esto es una gran realidad que vivimos todos los cuatris el mes antes de exámenes Yo no sé cómo, pero todos los profes se las apañan para quedar entre ellos, no sé Se ponen todos los trabajos la misma semana, el mismo mes y siempre es como justo antes de exámenes Que es cuando ya tienes, que se supone que estar estudiando para los exámenes, ¿no? Vale, situación Hoy es jueves 25 de abril Son las 12 y cuarto y yo mañana presento un trabajo a las 9 de la mañana Estoy en ello Lo presentamos entre tres Es este, un documento de 24 páginas Sobre enfermedades infecciosas relacionadas con la fibra en el viajero Aquí estoy haciendo el PPT y diréis Tía, ahora tengo como tapillado el toro, ¿no? En plan, que haces a las 12 y cuarto y vas a dormir como 5 horas hoy Porque a las 8 tengo clase Tía, el problema es que hoy he presentado un trabajo A lo largo del día de hoy nos han enviado un trabajo para entregar Hoy antes de las 12, entonces me lo he tenido que hacer Mañana tenemos que entregar otro trabajo Lo cual no he empezado porque estaba haciendo este y el de hoy Y el de hoy Mañana tenemos que hacer un cuestionario también obligatorio Para lo que nos tenemos que leer una cosa Y por el trabajo de mañana también hay que leerse como otro tema Y llevo toda la tarde en la biblioteca haciendo trabajos Y toda la noche haciendo trabajos Es mi vida ahora mismo Y estoy durmiendo muy poco, la verdad Ese estudiante de medicina implica dormir muy poco En examen no me doy cuenta No es por quejarme En plan, no vengo aquí a quejarme ni nada Yo soy súper consciente de que todo lo que estoy haciendo lo hago porque quiero Y yo he elegido estar allí Yo quiero ser médico y tengo que pasar por esto, pues lo paso Pero vivimos con muchísimas épocas de estrés de este estilo Y la época de exámenes es horrible O sea, por mucho que entendemos romantizarla Es muy difícil hacerlo Y estoy un poco agobiada porque O sea, voy más para los exámenes Empezamos en 3 semanas y media Necesito estudiar, no saco tiempo para estudiar La semana que viene tengo prácticas Que eso me quita muchísimo tiempo Y también acabo agotada Tienes para adelante con lo que se pueda El fin de semana he quedado para despejarme Es también como mi motivación de la semana un poco Y sin más que no sé cómo voy a sobrevivir a estos exámenes Y la verdad que me veo bastante apurada No sé ni cuándo voy a subir esto Es que no tengo tiempo No tengo tiempo Esta es mi frase de este vídeo No tengo tiempo pero No lo voy a sacar, no sé de dónde Es que tengo que grabar ahora mismo 3 campañas también Para YouTube O sea, no entiendo No entiendo de dónde voy a sacar el tiempo No tengo horas No me dan las horas en el día Y bueno, nada Voy a seguir haciendo esto porque No he terminado el PPT Y lo presento mañana Y lo tengo que ensayar también Porque no sé si me lo sé Y os venís conmigo Dentro de un mes y medio Seré el libro y espero que con todas aprobadas Porque... Buenos días Somos Ana Susana y Goretti Y hoy vamos a presentar la fiebre en el viajero Desde el caso 1 Se trata un hombre de 59 años Que acude a urgencias por fiebre Diferenciar las infecciones En función de preincubación Que tienen estos patógenos Pero es verdad que la mayoría de los pacientes Son asintomáticos Otávores a cada 6 de 12 horas Durante al menos 2 días En cuanto a la esquistosomiasis Dermatitis cercaliana Que puse también con prurito Y sobre todo si me lo he visto A las 24-48 horas Es la 1-10 Mucho mal Pensaba que iba a ser peor Pero mañana 7-4 río 8 de la mañana Y estoy en la 1 Voy a ponerla Voy a ponerla Seguido Ahora mismo son las dos La primera clase ha sido de cirugía plástica Me ha encantado O sea, el profesor Buenísimo Las intervenciones que realizan En el ámbito En el que se mueven O sea, me parece brutal En la 1-10 hemos tenido la presentación Que ha ido muy bien Y luego hemos tenido Farma No sé por qué Pero ha sido una mañana En la que me lo he pasado genial Hoy tengo una tarde bastante ajetreada Así que voy a descansar un rato comiendo Y luego ya me pongo Quiero como quitarme cosas Que me están estorbando la agenda Voy a intentar terminar trabajos Y me queda uno Comisiones A ver los pláquetes que me han llegado Me ha llegado Cezanne Y también me ha llegado esto de Clinique Que no lo sabes Grabar el vídeo Para una campaña Y hacerme el guión Y así como ya quitarme esas cosas Y también a ver si consigo editar el vlog del domingo Y después a las 8 tengo Bike Que esta semana solo puedo hacer deporte dos días Así que después voy a bici Acabo de grabar ya la campaña de la cinta Ahora en media hora voy a ir a Bike O sea a Spinning Que había quedado ya con una amiga Y me apetece mucho como para eso Despejarme y estar con alguien Y me quiero organizar también el estudio Porque estoy un poco agobiada O sea no sé cómo organizarme este 4 Y veo que son como demasiadas asignaturas O sea solo tenemos 4 Pero es que dentro de Ciro y de Médica Tenemos 800 Entonces es como que no sé cómo organizarme Para estudiarlo todo Necesito como sentarme delante de los apuntes Y a ver si O sea ver mi agenda Y cómo organizarme Y nada hasta entonces pues voy a desconectar un rato Y nada hasta entonces pues voy a desconectar un rato And it's always gone too fast Like a trip to the beach You're the life of James Dean And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow Haven't seen my twin brother I keep missing his clothes It's funny just how easily A family can drift upon I'm finally getting married To an angel in human form But I still think about Nashville But I still think about Nashville We're staying here the record And it's always gone too fast Like a trip to the beach You're the life of James Dean And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow And it kills me to think Hello gordies Me voy Que es sábado por la tarde De aquí es Sagar de Guna El día de la setera Me lleva todo el día afuera Yo a la mañana quería estudiar Pero ahora me voy Porque sí Porque hay que participar de estas cosas también En plan Yo necesito Necesito ir a Sagar de Guna Están todos mis amigos ahí O sea yo quiero estar ahí Así que nada Me voy Tengo ganas Teatrón OK Vis for Eléter asu Tal Bueno Si S았는데 Que Tu Entonces ¡Hola! Esto es en un blog un poco raro, yo lo sé Hace días que no me paso por aquí Pero es que la semana pasada fue muy complicada Fue la semana en la que me empecé como a dar cuenta De que necesitaba espabilar Entonces dejé un poco como Mi vida de lado porque bueno, tenía prácticas por las mañanas Por las tardes Entonces intentaba estudiar a tope Pero también tenía más cosas que hacer Que la semana pasada estuve muy a tope así que grabé poca cosa Entonces os pongo en situación Hoy es martes 7 de mayo Que no sé cuándo subiré esto, probablemente dentro de un mes Porque tengo muchos vídeos para editar y subir Empezamos, exámenes finales justo dentro de dos semanas Entonces ya yo estas dos semanas Siempre intento encerrarme en casa Bueno no es que lo intente, es que mi cuerpo me lo pide Yo intento ir a la biblioteca Pero llega un día en el que empieza a trasnochar Porque ya sabéis que yo soy de estudiar de noches Y ahora es bastante tarde, son las 3 y media pasadas Hace una hora he dejado de estudiar He hecho yoga, me he duchado Y ahora estoy grabando esto Y ahora voy a comer porque me muero de hambre Y os voy a contar un poco todas las cosas que tengo que hacer Porque estas dos semanas son súper intensas A nivel de que tengo que dejar como toda mi vida controlada Para poder entrar en exámenes Entonces me he hecho un post-it con las cosas que quiero hacer hoy Estudiar trauma, que eso lo he hecho a la mañana Subrayar temas de cirio que me faltan Que eso lo quiero hacer en la tarde Bueno, que me falta no, porque me falta un mogollón Pero como cosas que tengo por subrayar Pues subrayarlas también Tengo que hacer una comisión Que es mi última comisión O sea, es la última comisión de mi vida Y os prometo que es la peor de todas O sea, yo no sé cuánto voy a tardar en hacer esto Porque el profe es nuevo Y ha cambiado todo, todo, absolutamente todo Entonces tengo que empezar de cero Y chica, yo ahora no tengo tiempo para esto Pero bueno Tengo que hacer la historia clínica de las prácticas de la semana pasada Y después, tema redes Tengo que enviar una campaña Sí o sí Tengo que editar el vídeo de esa campaña también O sea, como porque es un vídeo de YouTube Entonces tengo que editar la campaña Y el vídeo de YouTube Paso a paso Y también tengo pendiente subir Algunas colaboraciones Gifting a Stories Así que lo voy a hacer también Y bueno, eso es un poco mi tarde Tengo ganas De que acaben las exámenes, la verdad Pero es como que estoy muy motivada La verdad Estoy un poco en ese punto En el que ya he superado esa etapa de presión Porque yo he llegado a un punto en el 4 En el que me bloqueo un poco Porque digo, buf, no me da tiempo Me ahogo Y ya cuando me ocurre eso Hay unos días en los que me pongo a tope Y ahora mismo ya siento que puedo llegar Entonces tengo que dar todo de mí estas semanas Pero me siento con fuerzas para ello Estoy como motivada Y ya sabéis que para mí lo más importante Es estar bien de aquí Es estar contenta Feliz con lo que estás haciendo Que el otro día Vino un TikTok de Teresa Rivero Que ponía Recuerda que estudiar no es un castigo Sino un privilegio Y completamente Quiero como aprender lo máximo posible Disfrutar de esa época Que mira además Como vivo en el norte Hace malo Hoy se ha pasado Hoy está todo el día lloviendo Así que bueno Tampoco tengo como otra cosa mejor que hacer Que estar en mi casa Estudiando y editando ¿Sabes? Voy a comer Ya son las 5 minutos y cuarto Así que nada Me voy a poner ya a estudiar Quería deciros A la mañana Ha venido mi abuela A traerme pues cosas en exámenes Bueno mis abuelos siempre me cuidan mogollón Pero en exámenes todavía más Y me traen como siempre caprichitos Pues saben que me encanta el aguacate Las cerezas Las fresas Y hoy me he traído cerezas Que ya me he comido unas cuantas Porque empieza la temporada Y sabe que es mi fruta favorita Ojo que son pequeños detalles Que dices Bueno estoy muy bien rodeada Tengo muchísimo apoyo Para dar todo de mí En esta temporada Sé que van a entender Que esté un poco más out Que les haga un poco O sea que saque un poco menos de tiempo Para esas personas Y no sé Sin más Me siento muy afortunada Y quería decirlo Y mi tarde de este día Se puede resumir en esto La verdad es que estuve todo el tiempo estudiando Excepto media hora Cuarenta minutos Que quedé parada a tomar un café Pero al lado de casa O sea que No tarde nada También aproveché Para subir algunos stories Que tenía pendientes Que aquí me veis En estos clips Preparándolos Que la verdad es que Lleva más tiempo Del que parece Después volví al estudio Y cuando ya me sentí saturada Estuve editando un rato Un vídeo de Youtube Hasta la hora de la cena Cuando le estoy de exámenes Así quieto Y aprovecho para eso Y porque necesito más descansos Cuando quieres Ya si quieres No, no sé quién He estado un rato más editando Después de cenar Y ahora voy a Seguir un poco con la comisión Estoy diciendo mal Porque estoy diciendo Un poco cada día Y debería quitármelo Un día entero Pero bueno Creo que mañana por la tarde Lo haré Porque es que no lo puedo Atrasar más A ver si termino de copiar Es que son 137 diapositivas Y después tengo que leer Todo esto Redactarlo bien Bueno, bueno Esto es tremendo Son las 11 y cuarto ¿Sabéis lo que me pasa? Que las mañanas y las noches Me cunden un mogollón Pero las tardes Me sobran completamente Siempre es el momento del día En el que menos productiva soy Soy una persona De noches y de mañanas O sea, ¿cómo puede ser eso? Y es horrible Porque por las noches No me puedo quedar Tanto como me gustaría Porque sé que a la mañana Voy a querer estudiar Entonces soy un poco Mal gestionado Mi horario de estudio La verdad A la tarde Debería haber hecho bastante más Sobre todo tema de edición Con este vídeo voy fatal No sé cómo lo voy a sacar Y es que la comisión No sé dónde voy a sacar el tiempo La verdad Estoy un poco así Pero bueno Ahora voy a empezar Mi ronda de estudio de noche Voy a dejar los tecos de lado Y voy a seguir Subrayendo cirugía No me voy a quedar Mucho En plan Voy a intentar quedar sola Hasta las 2 Bueno, solo O 2 y media Estoy más cansada Porque al final Me da seguro Todo el ciclo del sueño Y es un poco difícil Al principio Pero esto que mi cuerpo Me pide Y en el momento En el que más concentrada estoy Creo que es porque Como todo está callado Como que no tengo otra cosa Que hacer, ¿sabes? Porque nadie me va a escribir Nadie va a subir nada No voy a perder nada Entonces me gusta estudiar así Y dicho esto A por la noche ¿Qué es esto? Menudo tema Bueno, está subraya Lo de estudiármelo ya Lo dejamos para Para el agorete del futuro Lo siento agorete del futuro Creo que voy a hacer uno más Porque no antes De cómo estudiar más Creo que hoy me voy a ir Antes a dormir Estoy cansada Me noto No sé qué ha sido De los clips A partir de este momento Pero no los encuentro Aún así La verdad es que Hice poco más Terminé de subrayar este tema Después ya estuve un rato Leyendo mi libro Y sobre la una Una y media Me fui ya a dormir Espero que os haya gustado Mucho este blog de estudio Y nos vemos en el siguiente Y último de este curso